Sí, oye José Eduardo Derbez tuvo el bicho, José Eduardo Derbez lo comentó, lo acaba de comentar en un video de YouTube que subió hace algunas horas y bueno pues mira, afortunadamente lo puede contar, ya es todo lo pasado, digamoslo así, o sea ya pasó, ya pasó lo peor, realmente no lo reveló en el momento en que lo tenía, dice que él se cuidó por muchos meses, pero se fue por una cuestión de trabajo, tuvo que salir a hacer unas cosas de trabajo, sí lo cuidaron muchísimo, pero de regreso dice que él siente que se contagió en el aeropuerto, comió algo en el aeropuerto, tuvo que quitarse la... ¿En el aeropuerto o en el avión? En el aeropuerto, no dice exactamente si el avión, tuvo que quitarse la mascarilla para comer y entonces pues él lo ha revelado, afortunadamente está bien, él tenía temor porque pues fuma mucho, ¿no? Esa es una realidad desde siempre, desde muy chiquillo y pero mira, es una buena noticia, dice está sano, está bien, ya pasó y pues a lo que sigue José Eduardo, ¿no? Afortunadamente muy joven y eso ayuda.